Bueno, hola a todos, hola a todas los que están ahí compartiendo este momento de este yoga en casa, de este día del yoga tan particular que estamos transitando. Bueno, primero que nada nos presento, yo soy Victoria Ders, parte de la Asociación Argentina de Foga y Engar, estoy con mis compañeras Bárbara Vélez y Verónica Kramer. Y entre las tres vamos a estar compartiendo algunas cuestiones básicas de nuestra práctica. Le vamos a dejar un ratito de preguntas al final, así que pueden ir enviándonos por chat y nosotras luego vamos a ir, dentro de lo que podamos, respondiendo. Primero quería dar cuenta del privilegio que tenemos de poder estar acá, en los que estamos reunidos, reunidas, en esta situación tan particular, que podamos tomarnos este momento, durante toda esta semana, con las clases que hubo, clases gratuitas, de todas las otras escuelas, además de la nuestra. Es un placer para nosotros ser parte de este día del yoga y del yoga en casa, y el yoga es uno. El yoga es uno, pero uno puede tener focos particulares. Nosotros elegimos, hace como dos años también hicimos esto en el CSK, en el día del yoga presencial. Elegimos hablar un poquito del tema de las posturas invertidas como corazón de la práctica. Ahí van a ver que Barbie ya empezó con una postura que es Ad Mukha Svanasan. Entonces, mientras ella va a ir haciendo posturas, yo les voy a ir comentando por qué elegimos esto. En principio, porque dentro de los focos que podemos poner, nuestro trabajo desde el yoga yengar, está relacionado con nuestra corporalidad como puerta de entrada, y las asanas como un momento de meditación en sí misma. Entonces, la base de la práctica del yoga yengar son las posturas de pie, por eso están compartiendo Prasarita Pagottanasana en este momento, como lo muestra Barbie. Es una postura de pie que fortalece las piernas, y ya me presenta el tronco invertido. ¿Por qué dentro de la importancia de las posturas de pie, la práctica inicia desde ahí, cuando uno comienza, se inicia en este camino, pero, ¿por qué elegimos hablar de las invertidas como corazón de la práctica? No de corazón de la práctica porque son la antesala, son lo que me invita a momentos de introspección, meditación, inclusive el pranayama. En muchos libros, a yengar recomienda, antes de la práctica del pranayama, por ejemplo, hacer kishasana, hacer sarvangasana. Ahora vamos a ir viendo cuál es cuál de todas estas. Todos los nombres que yo digo son nombres en sánsito, que es el idioma en el que están los yoga sutras. Y antes de nosotras hubo una charla que refería a los sutras, así que los que estaban antes ya vienen en tema. El yoga de a yengar se basa en los sutras de Patanjali, donde las asanas en realidad ocupan un lugar pequeño, no ve cuántos sutras hablan de las asanas, son poquitas, pero son nuestra forma de ingreso a la mente, a la respiración, a ver cómo es que pensamos, cómo es que sentimos. Entonces en este sentido, desde las posturas de pie, que están viendo con Barbie, desde posturas como Parvotanasan, como Uva Presarita Eka Palazan, son posturas que desde nuestras piernas, que son lo que más cerca tenemos en el sentido de que estamos parados, paradas todo el día, entonces del golpe un día decimos, bueno, más que estar parado con las piernas juntas, las puedo abrir, puedo girar la peli, puedo hacer diferentes cosas. Una vez que encontré esa autonomía de mis propias piernas, que habla que son los órganos de acción, las piernas y los brazos, que nos van a permitir acceder a los sentidos de la perfección, vamos a estar en posturas de pie con la columna al revés. ¿Qué pasa con esto de la columna al revés? Pasa que la irrigación en el cerebro es distinta, lo que pasa es que la sangre circula, y sangre fresca y oxigenada circula en el cerebro. Y eso nos invita a auspiciar la estabilidad mental, a auspiciar la ecuanimidad en nuestra vida, básicamente. Porque el yoga es vida, si no estaríamos acá. Entonces en posturas como Prasarita Pagotanasan, que está ahí mostrando Barbie, vemos que está con la columna al revés, vemos que está inclusive haciendo una flexión de la pelvis. Esa flexión de la pelvis va a ser una introducción hacia ser posturas sentadas después, cuando ella se vaya a sentar, esta flexión de la pelvis la va a ver introducido parada. Entonces, una vez que vamos encontrando cómo es que desde el cuerpo físico vamos accediendo, a entender cómo sentimos, cómo pensamos, la práctica nosotros no la vivimos como descindida de la espiritualidad, no la vivimos como descindida las asanas del pranayama, las asanas de la meditación. Es todo, hablamos de que son pétalos, de que son los ocho pétalos del yoga, el ashtanga significa ocho miembros. Estos ocho pétalos se despliegan simultáneo. Desde el primer día que me pongo a hacer un asan, por ejemplo, Pashimotanasan, donde está ahora Barbie, ya ahí estoy, además de sintiendo un montón de cosas, porque al principio voy a sentir mis isquiotibiales más que nada, voy a sentir mis piernas, voy a sentir que a veces me tira todo, desde ese lugar voy a ir accediendo a la posibilidad de permanecer. En la yenga hablamos mucho de la permanencia. Entonces una vez que mis piernas son fuertes, que mi tronco encuentre esa estabilidad en las posturas de pie, me voy a ir a sentar, en esta familia de postura sentada, voy a encontrar la posibilidad de esta flexión hacia adelante, voy a empezar a descubrir los efectos fisiológicos que tiene la práctica, en el sistema nervioso. Entonces, siempre depende del contexto, la práctica es muy finita, entonces puedo hacer una postura de pie para calmar el cerebro, puedo hacer una postura de pie para activar y subir mi estado de ánimo, lo mismo con las posturas de sentado. Pero en este caso, la postura que nos está mostrando Barbie, de Pashimotanasan, con permanencia, es una postura que invita a la introspección. al prateajar, a replegar los sentidos. Es, no quiero hablar en términos temporales, pero se habla de que es algo que viene antes de la meditación, antes del darana. Entonces, una vez que estamos ya con nuestras piernas, nuestro tronco, vamos a ir a la postura invertida. Entonces ahora, miran como arma, me van a preguntar, bueno, pero en la yengar yo escuché que usan un montón de elementos, en la yengar yo escuché que tienen una obsesión por la alineación. Y algo importante a tener en cuenta es que todo eso va en conexión con poder respirar y con una correcta colocación y espacio para los órganos. Entonces ahora, cuando Barbie suba a Yigyazan, la lamba Yigyazan significa como soporte, Yigyazan es la parada de cabeza, Barbie va a estar mirando que el ancho de sus codos tenga coherencia con el ancho de los hombros, no demasiado cerrado, no demasiado abierto, y que esa base de la postura no se esté cayendo hacia la cabeza, sino que esté enraizándose, pero elevándose a través de las piernas que ya trabajó en sus posturas de pie. Y acá llegamos a estas, a este corazón de la práctica. Nosotros pensamos nuestra participación en este día del yoga tan especial con dos momentos, mañana a la mañana, hay una clase que está particularmente enfocada con las posturas de pie, apta para principiantes, principiantes es una forma de decir, apta para quien no tiene mucha experiencia. Son esas piernas fuertes de las posturas de pie las que van a llegar y hacer shiryasan. Cuando hago shiryasan ya tengo experiencia en la práctica, no es una postura que haga el primer día que llevo a una clase de yoga, en eso somos desde el yoga muy cuidadosos de tener una estructura física para poder abordar las posturas invertidas. Una vez que abordamos las posturas invertidas, luego vamos a ir abriéndonos a la permanencia. Si ustedes la ven a Barbie, Barbie está hace más o menos unos cuatro minutos mientras yo les estoy charlando y charlando, ella está en la misma posición. Ella está observando su respiración, ella está observando su mente, tratando de aquietar la mente, tratando de perder el miedo. Lo primero que aparece en esta postura es el miedo de caerme para atrás. Esta postura me enseña a lidiar con mis propios miedos, me enseña a tener una mente ecuánime. Una vez que yo puedo estabilizar en shiryasana, voy a empezar a hacer también variaciones, voy a empezar a tener esta autonomía de mis propios, de mis propias extremidades. Y van a ver ahí las variaciones de las piernas, esta postura de Kapashiryasana es una postura similar físicamente a la estructura que ella hizo en la postura de pie, que llamamos Parshvottanasan, que Vero va a mostrar ahora, pero rápido, Vero si querés, haciendo Parshvottanasan, así, pueden ver que es parecido. Entonces, una vez que yo voy encontrando ese tipo de relaciones, voy a ir sumando en complejidad, para volver a lo simple de poder observar la respiración. Y cuando empiezo a hacer las variaciones, tengo que mantener la estructura del tronco y tengo que mantener la conexión con el suelo para que no se me derrumbe la postura sobre la cabeza. Y van a empezar a preguntar ¿qué es la primera postura que hago? No, voy a fortalecer mis brazos haciendo vertical Adho Mukhabri Shasam, Vero ahora sí si querés mostrar la vertical. Voy a hacer lo que llamamos un árbol al revés, Adho Mukhabri Shasam, donde es un modo de fortalecer mis brazos para llegar a Shishasam con una estructura más presente. Y voy a hacer Pincha Mayurasan, que es otra postura invertida donde la estructura de los brazos es similar, puedo hacerlo con props, puedo hacerlo sin props, props son los elementos, Aien Gar no es el yoga con elementos, Aien Gar se caracteriza por la alineación, la precisión, entonces los elementos son usados a veces, a veces no, porque la precisión viene de las acciones, de estos movimientos con conciencia que nosotros buscamos. Entonces en Pincha Mayurasana, esta postura que nos muestra Vero de Pluma de Pavo Real, los brazos tienen una estructura similar a Shishasam pero la cabeza está en el aire, entonces estoy preservando todavía de darle, de poner en riesgo mis cervicales hasta que mi espalda me pueda sostener, hasta que yo entienda dónde, cómo escojar el piso y cómo hacer llegar esa fuerza a mi espalda. ¿Y qué pasa con todas estas invertidas? ¿Qué pasa en nuestro sistema nervioso? ¿Qué pasa con Barbie que está en esa postura invertida hace más o menos unos ocho minutos? En su cuerpo en este momento se transformaron químicamente un montón de elementos. Su cerebro es este lugar que llamamos sátvico y hablamos de los gunas, de las características de la naturaleza, los sátvico, los rajásico y los tamásico, se dice que el cerebro es el lugar de los sátvico, lugar de la ecuanimidad como hablábamos antes. Entonces, esta posibilidad que nos da la práctica de permanecer en una postura invertida tanto tiempo nos va a acercar a los beneficios tanto fisiológicos, orgánicos como anímicos. Nos va a dar esa estabilidad mental que tanto estamos añorando, sobre todo en estos días tan extraordinarios. Nos va a dar esta confianza en nosotros mismos, nos va a dar esta disciplina mental que tanto buscamos. estas invertidas hay que tener en cuenta que si bien en nuestra práctica por todos estos efectos que tienen la hacemos al principio, la vamos a aprender después de Sarvangasana, ahora vamos a ver qué es esto de Sarvangasana. Perdón que ahí se cortó. Podemos pensar qué pasa con alguien que no puede hacer esta postura. A mí me dijeron que el yoga es para todos, el yoga es para todos y para todas. Y en este yoga para todos, para cualquiera que venga y nos toque la puerta, entra una clase de yoga y puede practicar. ¿Qué significa? Puede encontrarse una posibilidad de auto-observación y aprendizaje. Entonces, como están viendo como está haciendo Vero, viene alguien que no puede hacer la parada de cabeza o porque no tiene práctica todavía o porque tiene algún problema específico cervical o porque tiene algún problema específico en los hombros, puede usar, como ven, dos sillas con sus respectivos mats y hoy en día que estamos con yoga en casa tenemos un montón de elementos que estamos descubriendo todos los días y no hace falta que sean elementos de marca yoguicos, sino que cualquier cosa que yo tenga a mano puede servirme como un elemento para mi práctica. Entonces, si yo no puedo estar haciendo todas las posturas y estar mostrando Barbie con todas las variaciones de las piernas y las variaciones de los brazos que me trae este beneficio de la cabeza apoyada, la coronilla, este lugar que estaba en un espacio blando cuando nací y ahora está haciendo, está en contacto con el suelo que me está permitiendo este retorno sanguíneo y que ya se pueda tener un montón de tiempo, puedo hacer la postura igual como la está haciendo Vero, sin apoyar la cabeza, cuidándome el cuello, teniendo los beneficios orgánicos y del sistema nervioso de todas maneras. Al mismo tiempo podemos hacerlo apenas empezamos con algún ángulo de una pared. Si no tengo las dos sillas y no entiendo bien cómo es esta situación de dos sillas, el mat, es demasiada información, obviamente vamos a decir primero vayan a una clase con un profesor certificado y no pruebe esto en su casa. Poder empezar a hacer posturas de pie solos, solas, sin ningún problema, las posturas invertidas son un poco más complejas. Pero una vez que estoy probando, estamos en esta cuarentena hace tanto tiempo, entonces tal vez estoy practicando con un profesor y tal vez pase un año y estemos con distancia en mi esto social, tengo una esquina en mi casa, puedo hacer la postura igualmente con las dos esquinas conteniéndome la pelvis. Entonces, acá ven un montón de herramientas donde Barbie sigue en la postura de Shinjasana, donde Barbie está en este momento seguramente con el cerebro vacío de ideas y conectada con su respiración y fue probando diferentes formas de acceder a lo mismo, sin tener todavía la estructura física que se lo permita. Pero no por eso, no pudiendo encontrar esta puerta de entrada a nuestra alma de sí mismo que es nuestra fisicalidad, que es nuestra corporalidad. Y ahora Barbie va a caer, va a hacer el drop back hacia atrás para que veamos que Shinjasana tiene todo este ciclo de Shinjasana que implica todos los movimientos hacia adelante y hacia atrás. Lo que ven ahora es un arco hacia atrás. Y van a hacer sus últimas respiraciones, Vero en su postura invertida con la pared, Barbie en su postura de Shasana de Vipada Viparita Dandasan, inclusive puede si quiere venir hacia adelante y hacer mandalasana mandalas en el círculo. Entonces va a venir hacia adelante y todo este ciclo de Shinjasana la va introduciendo a mayores profundidades de auto-observación. ¿Qué pasa cuando tengo miedo de caerme? ¿Qué pasa cuando sé que no me voy a caer pero necesito moverme porque no me puedo concentrar? Estoy en la postura y no puedo estar tranquila. Entonces puedo hacer variaciones y eso me va a dar otra forma de que mi cuerpo físico y mis envolturas más mi cuerpo más digamos vasto hablamos de cuerpo vasto supide causal mi cuerpo vasto esté en este movimiento en este fluir vital hasta que yo pueda estar en quietud y quedarme 20 minutos en Shirt Shast Ahora pueden ir bajando las dos y en este momento el sistema nervioso de Barbie el cerebro de Barbie está más cerca de un lugar sátvico esperamos la mente de Vero está tranquila porque hizo su Shirt Shafana con la pared con la esquina es algo que no podía dominar que no podía conquistar porque era la parte trasera porque era la sombra porque era algo que me da miedo agarro un prop agarro la pared y puedo animarme a hacer algo que era desconocido para mí el yoga es una forma de ir de lo conocido a lo desconocido y ahora no sé me encantaría vamos a tener un momento de intercambio que lo vamos a tener al final pero ahora vamos a pasar de este rey de las asanas rey o pongámosle padre bueno ahí en Garro lo llama rey de las asanas a Shirt Shasan lo llama madre de las asanas a Sarvangasan o la conocida como parada sobre los hombros o postura sostenida con todos los miembros del cuerpo y ahora Bari va a seguir compartiendo un poco más de información mientras Vero y yo seguimos poniéndole del cuerpo bueno hola a todos gracias Vicky gracias Vicky por guiarme en ese hermoso Shirt Shasan ahora sí estoy lista para poder introducirle Sarvangasan Sarvangasan es Vicky habló del rey de las asanas que fue Shirt Shasan lo que yo hice recién Sarvangasan es la madre de las asanas porque dice así como una madre trae paz y armonía al hogar Sarvangasan nos trae paz y armonía a todo el sistema nervioso al cuerpo y a la mente Sarvangasana nosotros usamos el nombre en sánscrito habitualmente pero se lo conoce se la conoce habitualmente como la vela o el paro de hombros ahí Vero empezó a preparar el arado o halasen pero Sarvanga quiere decir en sánscrito quiere decir todos los miembros Sarvangasan quiere decir que es una postura en sánscrito donde usamos el apoyo de los brazos de las manos pero participa y se beneficia todo el cuerpo todo nuestro organismo van a ver Vero si podés subir a a Sarvangasan van a ver que ahí tenemos dos variantes diferentes muchos sabrán como dijo Vicky tenemos esa fama de de que en el ayengar se trabaja con muchos elementos nosotros no nos interesa transmitir el uso de los elementos por los elementos en sí mismos sino entender bien tener claridad sobre sus funciones de los elementos entonces ahí Vicky lo está haciendo como se hace de forma clásica en el suelo sin altura ahora Vicky tiene muchos años de práctica y muchos años de práctica de invertidas las posturas invertidas como dijo Vicky así como nos dan claridad en la mente estabilidad en el cuerpo estabilidad en la mente también nos ayudan a desarrollar la fuerza de voluntad enormemente entonces Vicky si yo le pido que no le voy a pedir eso pero si yo le pido que se quede 10-15 minutos en ese sarvangasas lo más probable es que pueda hacerlo pero les voy a dar una imagen para que se imaginen más o menos cómo es la experiencia de Vicky en comparación con la experiencia de Vero en este momento por más que las dos puedan permanecer en esta postura por 10-15 minutos imaginen estar caminando por la montaña con una mochila de 30 kilos ¿sí? son fuertes son alpinistas están muy acostumbrados a hacerlo pero se pueden imaginar que la experiencia de disfrutar el paisaje va a ser distinta si tengo mi mochila que si no tengo la mochila mi respiración va a ser distinta si tengo la mochila si no tengo la mochila ¿qué quiere decir la mochila? quiere decir que mi cuerpo pesa mucho más que la sensación es que me siento pesado y que no me puedo levantar no me puedo erguir trabajamos un montón de tiempos semanas meses introduciéndonos a la práctica a través de las posturas de pie las flexiones hacia adelante como dijo Vicky entonces la idea de Sarvangasana es que usamos todo eso que construimos con las zonas previas y los usamos para levantarnos lejos del suelo ahora Vicky puede salir en el momento en el que introducimos esa altura debajo de los hombros fíjense que Vero tiene los hombros sobre un escalón y la cabeza está en un escalón más abajo Vero tiene ahora mejor acceso a sus brazos y a sus piernas para levantarse hacia arriba para volverse más liviana en el momento en que se vuelve más liviana la respiración de Vero va a cambiar se va a suavizar su garganta se va a suavizar su cerebro se va a suavizar y va a poder acceder a los efectos de introspección serenidad y el ensimismamiento que produce la familia de las sarvangasas si quieren hablar más del aspecto físico van a ver que en ese escalón entre los hombros y la cabeza de Vero hay un escalón hacia abajo podemos tenemos la posibilidad de mantener el largo del cuello ¿sí? el largo y preservar la salud de nuestras cervicales también algunos que han practicado sarvangasana clásico como mostroviki antes tal vez en algún momento sintieron esa sensación como de ahogo o de malestar por esta posición donde el mentón está cerca del pecho esto nosotros lo llamamos yalandarabanda ¿sí? está en las escrituras clásicas como yalandarabanda este yalandarabanda es una herramienta muy poderosa hacia el ensimismamiento hacia un estado interior reflexivo ¿sí? ahora si yo estoy luchando con una sensación de ahogo de malestar de no poder respirar si físicamente estoy sufriendo todas esas incomodidades esa transición hacia un estado introspectivo hacia ese este plantear que hablaba vicky desde el método ayengar consideramos que eso no va a suceder o que va a ser mucho 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 más dificultoso y además como vicky habló un montón de la permanencia los beneficios de sarvangasas vienen una vez que logramos permanecer durante una cierta cantidad de tiempo la permanencia viene por supuesto de la mano de la práctica y del tiempo la permanencia no es algo que uno puede apurar no es algo que uno puede abordar con prisa porque eso también puede traer algunos daños al cuerpo daños al sistema nervioso pero físicamente nadie va a querer mantenerse permanecer en una postura si no podemos respirar si nos duele el cuello entonces ahí vean nuevamente esta íntima conexión entre la posibilidad de explorar estos estados mentales y esta introspección y su relación al cuerpo y la estructura del cuerpo y cómo posicionemos el cuerpo en el espacio ahora ahí Engar contempló que había personas que no tienen la posibilidad de colocar el peso del cuerpo tal vez sobre los hombros o sobre el cuello por lo tanto le voy a pedir a Vero o alguna de las chicas que nos muestren cómo trabajamos Sarvangasen con una silla ¿sí? de modo ahora alguna esperá que si Vero Vicky no ahí fue Vicky quedate entonces Vicky fíjense que está colocando un almohadón nosotros los llamamos bolsters son almohadones típicos que se encuentran en las casas en India estas variantes aunque las variantes ahora que les vamos a ir mostrando es importante que se las enseñe y que sean guiados por un profesor certificado para poder hacerlas con seguridad y con salud van a ver perfecto ahora van a ver Vicky usando ese almohadón se mantuvo el mismo escalón entre los hombros y la cabeza por lo tanto se mantiene esta longitud del cuello miren lo abierto que tiene el pecho Vicky por lo tanto todos los beneficios respiratorios del sistema respiratorio que tiene Sarvangasana se mantienen también en esta posición miren el largo del abdomen de Vicky mantiene la posición de la cabeza que conduce al ensimismamiento ensimismamiento en el sentido positivo tiene mala fama esa palabra pero la silla soporta el peso de su cuerpo entonces el peso de su cuerpo está sostenido por la silla y no por sus cervicales o sus hombros y ahí gracias a ese sostén del peso ella probablemente va a poder permanecer mucho más tiempo entonces los beneficios de Sarvangasana son similares a los que nombró Vicky de las invertidas pacifican el sistema nervioso pero específicamente en relación a Sarvangasana Sarvangasana y su familia porque Sarvangasana no es una sola postura así como vimos un ciclo de Shirt Shassen Sarvangasana es como un apellido ¿sí? Sarvangasana tiene primos tiene hermanos y todos forman parte de una misma familia y esta familia tiene la característica de que sus efectos efectos combinados o efectos de cada una por separado calmar los nervios aquietar la mente enfriar el cuerpo y esas son todas características son todas condiciones que son necesarias necesarias y fundamentales si tenemos un interés por abordar la práctica de Pranayama que es el control de la respiración o de la meditación o incluso si nos interesa mantener una práctica de Asanas y entretejerla con una práctica meditativa este trabajo sobre el sistema nervioso y la relación íntima entre la mente y el cuerpo que desarrollamos a través del trabajo de Asanas se da se desenvuelve florece gracias a los efectos de esta familia muy específicamente de la familia de Sarvangasen gracias a estos efectos nosotros dentro de la Iengar tenemos pero si querés entrar asetubando Sarvangasen a cero porque así ya vas entrando Sarvangasen tiene tal efecto del enfriamiento y de quietud y de serenidad que por ejemplo importa en qué momento de la práctica lo vamos a hacer y nos importa muchísimo qué hacemos inmediatamente después de Sarvangasen en el sistema Iengar en el modo que tenemos nosotros de secuenciar nuestra práctica o las clases después de Sarvangasen o de la familia de la Sarvangasen no iríamos por ejemplo a Shiryasen de vuelta Shiryasen es una postura mucho más estimulante es una postura donde el cuerpo y la mente se estimulan y levantan temperatura de la misma por el mismo motivo por ejemplo no haríamos después de Sarvangasen inmediatamente después no haríamos por ejemplo una práctica de salud al sol de extensiones hacia atrás intensas porque iría a contrarrestar a perturbar este efecto freno fresco tranquilo meditativo que nos va a haber aportado casi intrínsecamente cada una de estas posturas este silencio si hacemos Sarvangasen más cerca del final de la práctica o situando Sarvangasen como está haciendo Vero ahora Vero está haciendo una variante de situando Sarvangasen con los bolsters con los almohadones si hacemos alguna algún miembro de la familia de Sarvangasen para el final de la práctica después vamos a priorizar concluir nuestra práctica por ejemplo con posturas más pacificantes restaurativas y que continúen en este camino hacia la quietud hacia lo reflexivo y hacia el silencio preparándonos induciendo nuestro yabasa esa es en parte la lógica de la secuenciación en el yoga ayengar uno de los puntos importantes a destacar de la familia de las Sarvangasen vean vean cómo está la garganta de vero gracias a su posición de la cabeza que se mueve hacia el pecho tiene un efecto intenso sobre el sistema endocrino sobre la glándula tiroidea y paratiroidea entonces ayuda a corregir desarreglos hormonales problemas menstruales y un tema que nos interesaba mucho transmitirles a todos es que tanto Shishasana como Sarvangasen son posturas muy importantes muy importantes para los problemas digestivos problemas digestivos por ejemplo la constipación si estamos constipados vamos a estar pesados vamos a estar irritables y de vuelta son estados mentales que no conducen apropiadamente a un estado meditativo pero además tenemos hoy una preocupación muy grande por el por nuestro aparato nuestro sistema inmunológico y la condición de nuestro sistema inmunológico y ahí Engar lo dijo en 1965 en luz sobre el yoga que si no eliminamos correctamente el desecho y las toxinas nos volvemos más propensos a enfermedades entonces todas estas posturas tanto yuyasana como sarvandhasana como las invertidas promueven esa eliminación correcta de los desechos y por lo tanto promueven la buena salud y fortalecen nuestro sistema inmunológico que hoy nos interesa muchísimo voy a avanzar un poquito más rápido ahora como dijo Vicky al principio no arrancamos nuestra práctica en sirsasana o en sarvandhasana estar boca abajo es una experiencia que es rara que no es normal para todos no es habitual en nuestra vida cotidiana entonces Vicky si nos podés mostrar chatushpadhasana y vero situando sarvandhasana con ladrillos por favor entonces como van a ir viendo tenemos muchas variantes y muchas maneras de hacer cada pero ahora las chicas nos van a mostrar dos posturas que son muy parecidas una a la otra Vicky ahora está en una posición que se llama chatushpadhasan que es de la familia de las sarvandhasanas y es una de las primeras miembros de la familia que le introducimos a los alumnos y van a ver que ahí Vicky tiene el corazón ya por encima de la cabeza ¿sí? que es una condición es una característica propia de las posturas invertidas de ese modo el alumno se va interiorizando en esa experiencia de estar con el corazón por encima de la cabeza y ese pecho bien abierto de Vicky y de Vero que las dos están haciendo Vicky si quieres bajá que están las dos haciendo teniendo una posición en el pecho muy parecida esa apertura del pecho nos permite abrirnos a nuevos espacios y enfrentarnos con coraje eventualmente a la posibilidad de estar invertidos bien si vean un último un último punto nosotros en el ayengar como dijo Vicky trabajamos el cuerpo lo usamos como un vehículo como un instrumento para acceder a estos estados mentales por ejemplo para elevar el espíritu para volvernos más alegres más optimistas más valientes miren la expresión del pecho de Vero en este momento en situando a Sarvandasa es evidente que uno por ejemplo en el lenguaje corporal corriente cuando uno está triste tiene miedo está deprimido uno se encoge se encorva y se achica entonces entonces nosotros usamos estas posiciones del cuerpo para acceder a esos estados mentales superiores positivos Vicky si te parece avanzamos que así no se nos pasa la hora ahora que vimos Sirsasana y Sarvandasa podemos pasar a hacer un Shavasana o a las preguntas lo que tú digas preguntas no veo por el momento si querés mostramos Viparita Karani me parece que ya que hay porque preguntas no no hay así que me parece perfecto mostrar Viparita de las dos maneras con paré y sin paré y después hacer Shavasana que es siempre nuestra forma de renacer bien entonces ahora las chicas nos van a mostrar Viparita Karani si ven ahí Vicky ya entró van a ver que la posición del pecho de los hombros del cuello y de la cabeza son casi idénticos a las posiciones que ella hizo antes pero cuál es y de vuelta el pecho el corazón pasa a estar por encima del cerebro pero ahora cuál es una diferencia muy importante en Viparita Karani una de una de tantas es que las piernas ya pasan a estar arriba vean cómo en el ayengar se van desplegando de manera gradual y progresiva las asanas no es un orden aleatorio en el que vamos introduciendo una postura tras otra todas estas miembros de la familia de la sarvangasa nos podemos hacerlos todos o podemos hacer uno u otro pero vean que ahora las chicas están con el pecho abierto con el corazón por encima de la cabeza con este yalandarabanda este mentón hacia el pecho llevando replegando el cerebro hacia una condición más silenciosa introspectiva meditativa y las piernas ya están arriba ya abandonaron el suelo las piernas ya entraron a una postura invertida entonces ya casi todos los componentes se cumplen y estamos listos eventualmente para ingresar a la práctica de sarvangasa una vez que probamos con los pies en el piso con los pies arriba después podemos estamos seguros de que tenemos las piernas fuertes la espalda fuerte los brazos fuertes para sostener sarvangasa en el aire en el centro tal vez en altura para los hombros y tener una experiencia meditativa una observación de nosotros mismos una observación de la mente una observación de nuestra propia respiración y ahora después de Viparita Karani es más que apropiado pasar a Shavas y que Vero si querés guiar en nuestro Shavas una puede también estar en Ardha Jalasana que es como otra de las antesalas digamos otra de las la dejé afuera vos podés por eso la dejé afuera pobre Ardha Jalasana la podemos incluir porque es también muy conocida se hace mucho esto del arado sin nada entonces todos estos elementos que tenemos nos dan espacio en nuestra la jatoráxica en nuestra cintura escapular para poder permanecer en este arado que es como uno hara su propio ser para poder sembrar esa idea por sí mismo entonces hay preguntas hay preguntas hay preguntas hay preguntas voy a mostrar Ardha Jalasana mientras estén leyendo las preguntas para que vean lo que estábamos hablando y no guardarnos el misterio lo voy a mostrar sin nada si ven esto que decíamos antes a ver hay una pregunta sobre Viparita Karani Viparita Karani son todas estas posturas en las que el pecho se abre son buenas para el sistema respiratorio ahora hay una pregunta en relación al asma cuando hay un ahí Vicky está haciendo Viparita Karani en el en el centro sin pared sin soporte tiene el ladrillo como hizo antes vean el pecho está bien abierto en ese sentido se irrigan se irrigan y le damos todo el espacio que necesita la caja torácica ahora si hay un momento agudo de un ataque asmático no es el momento de practicar esas posturas las posturas a practicar en el momento de ataques agudos asmáticos son lecciones hacia adelante que hoy no mostramos con muchísimo apoyo para el pecho el pecho tiene que descansar no es el tema de hoy no estamos trabajando sí incluso con mucho más altura un soporte muy ancho para el pecho como está haciendo Vicky en este momento pero si hay un ataque agudo asmático no es el momento para abrir el pecho porque produce todavía más irritación más falta de aire no es el tema de hoy el trabajo terapéutico y eso es importante que aclaremos siendo que es un evento tan múltiple donde el yoga es uno pero obviamente las escuelas son conocidas por algún estilo particular entonces es clave tener en cuenta que la yengar tiene un mundo un océano dentro de lo que es el mundo de lo terapéutico no se reduce a eso pero es un mundo infinito entonces la idea siempre es evitar si algún dolor puede ser evitado debe ser evitado como decía Patanjali pero si eso no sucedió siempre hay que tener la guía de algún profesor que pueda orientarnos porque no es fácil guiarse en temáticas agudas y en eso había una pregunta sobre si había estoy rebotando en algún lado hay una pregunta sobre si hay escuelas en Córdoba eso sí entonces no solo en Córdoba sino si ustedes quieren buscar un profesor certificado en su zona pueden entrar a la página nuestra de la asociación argentina asociación la página es www.asociacionayengar.com.ar ahí van a encontrar un mapa donde los profesores los van a ubicar por zona entonces directamente van a su zona y encuentran el profesor certificado más cercano si no está en nuestra página ese profesor por más que trabaje con elementos no está certificado en el sistema ayengar el sistema ayengar si no están certificados están reconocidos por la familia ayengar en India así que recomendamos para mayor seguridad ir a la página y este es el señor ayengar es el beca de ese ayengar no la conocen y preguntan también preguntan perdón también donde se puede encontrar esta información acá la luz sobre el yoga justamente el libro que escribió ayengar es otra de las preguntas que nos hacían donde están las escuelas en la página y donde está la información y todo lo que contamos hoy en este libro y acá para cerrar que nos piden que vayamos cerrando la última pregunta que nos hacen es si hay un límite de edad para las asanas y no hay límite todos pueden practicar donde sea que estén cuando sea que estén ayengar mismo practicó hasta los 95 96 96 así que todos pueden a su manera cada uno lo que necesita para cada momento para cada situación bueno eso es todo todo gracias 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 por ver el video.